En las tierras de cultivos de los valles de Alsacia, nació una visión. El hijo de 16 años de un granjero recorrió casi 13 kilómetros para concretar su primera venta de grano. Los primeros pasos de un viaje, gracias al cual su empresa llegaría a alcanzar todos los confines del planeta. A una escala que sólo Leopold Louis Dreyfus podía imaginar. ¿Pero qué nos distingue? Sí, compramos y vendemos materias primas globales, pero hacemos muchísimo más que eso. Reconocemos la importancia de la tierra, del sol y de la lluvia. Del equilibrio natural y del conocimiento agrícola. Trabajando juntos con los productores locales para obtener las mejores cosechas. Valoramos la calidad. Cosechando los recursos naturales y refinándolos con el cuidado y la responsabilidad que fueron transmitidos a través de generaciones. Entendemos de magnitud. Moviendo 80 millones de toneladas de materias primas al año. Desde donde se cultivan hasta alcanzar a 500 millones de personas en mercados lejanos del mundo entero. Controlando los riesgos durante el viaje. Apreciamos el poder de las ideas y del emprendimiento. Innovamos e invertimos en nuevas maneras de atender las necesidades crecientes del mañana. Para satisfacer la demanda con provisiones confiables. Valoramos el significado de la confianza. Con la promesa de entregar los productos adecuados en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Gracias a una familia de personas dedicadas en todo el mundo. Pero sobre todo, nuestra palabra es nuestro compromiso. Así trabaja nuestra empresa desde hace más de 160 años. Somos Louis Dreyfus Commodities. ¡Gracias! ¡Gracias!